En esta lección discutiremos la propiedad distributiva de la multiplicación, a menudo denominada multiplicación sobre la suma o la resta. También nos centraremos principalmente en distribuir enteros negativos. Pero para revisión, para multiplicación sobre suma, la propiedad distributiva se define como la cantidad de tiempo B más C es igual a veces B más A veces C decimos que distribuya A, lo que significa que A se multiplica por B, y C dentro de los paréntesis, y la operación de suma sigue siendo la misma. Como ejemplo, si tenemos el expresión 5 veces de cantidad X más 6, si distribuimos el 5, tenemos 5 veces X más 5 veces 6, lo que se simplifica a 5X más 30. Para multiplicar sobre resta, la propiedad distributiva se define como A, la cantidad B menos C es igual a A veces B menos A veces C decimos que distribuimos A, lo que significa que A es multiplicado por B y C dentro de los paréntesis, y la operación de resta sigue siendo la misma. Como ejemplo, si tenemos dos veces la cantidad 3X menos 7 y distribuimos el 2, tenemos dos veces 3X menos 2 veces 7, que se simplifica a 6X menos 14. Por lo tanto, realizar una distribución con un entero positivo es bastante sencillo, sin embargo, distribuir un entero negativo puede más involucrado. Echemos un vistazo a la distribución de un entero negativo sobre la suma. Comencemos con la expresión negativa 6 veces la cantidad X más 3. Para borrar los paréntesis distribuimos negativo 6, lo que nos da negativo 6 veces X más negativo 6 veces 3. Simplificando, negativo 6 veces X es negativo 6X, y negativo 6 veces 3 es negativo 18 dándonos el expresión negativa 6X más negativa 18, pero normalmente no la dejamos en esta forma porque sumar un negativo es equivalente a restar un positivo. Nosotros normalmente daría la expresión final como negativa 6X menos 18. Observe como hay bastantes pasos aquí, por lo que no podemos pensar en esto de una manera ligeramente diferente. Si volvemos a la expresión original, sabemos que distribuimos negativo 6. Negativo 6 veces X es negativo 6X, y luego para el siguiente producto porque tenemos un 6 negativo aquí, y un más 3 aquí podemos pensar. Esto como negativo 6 veces positivo 3, que es negativo 18. Debido a que el producto es negativo, tendremos sustracción. Si el producto es negativo, tendríamos sustracción. Si el producto es positivo tendríamos además. Y ahora echemos un vistazo a la distribución de un negativo a través de la resta. Comencemos con la expresión negativa 4 veces la cantidad 2X menos 9 para borrar el paréntesis. Distribuir 4 negativo que nos da negativo 4 veces 2X menos negativo 4 veces 9. Simplificar un negativo 4 veces 2X es negativo 8X y negativo 4 veces 9. Es negativo 36. Aviso aquí tenemos menos negativo 36 que es equivalente a más 36 y, por lo tanto, la expresión final es negativa 8X más 36. Nuevamente notamos como tenemos varios pasos aquí, así que no podemos pensar en esto de una manera ligeramente diferente para ahorrar tiempo, y hacer un seguimiento de los signos que regresan a la expresión original que sabemos que distribuimos negativo 4. El primer producto es negativo 4 veces 2X que es negativo 8X, y luego para el siguiente producto porque tenemos 4 negativos aquí y menos 9 aquí pensaremos en, el 9 negativo como 9 negativo sobre 1 o 2 más 9 negativo, y porque negativo 4 veces negativo 9 es positivo 36 solo tenemos más 36 nuevamente el producto es positivo tenemos suma si la electa es negativa tenemos resta, y de esa forma llegamos a la expresión final mucho más rápido y más fácil. Haga un seguimiento de los signos usando este enfoque echemos un vistazo a dos ejemplos más aquí, las ratas han simplificado la expresión dada, lo que significa que necesitamos borrar los paréntesis y combinar términos similares y porque tenemos una resta aquí, en realidad distribuimos tres negativos para borrar los paréntesis y porque tenemos menos 5 aquí, piensas en esto como un negativo 5 y nuevamente podemos hacer esto porque la expresión dada es equivalente a 8 más negativo 3 veces la cantidad 4x más negativo 5 vamos, adelante y déjalo en esta forma, y distribuye 3 negativos tenemos 8, y luego negativos 3 veces 4x es un negativo 12x que nos da menos 12x y luego negativo 3 veces negativo 5 es positivo 15, lo que nos da más 15 nuevamente si eso es confuso, podemos echar un vistazo al trabajo adicional a continuación si distribuimos negativo 3 negativo 3 veces 4x es negativo 12x pero más negativo 12x es equivalente a menos 12x, que es lo que tenemos aquí y luego negativo 3 veces negativo 5 es positivo 15, lo que nos da más 15, el último paso es combinar términos similares 8 más 15 es 23, la expresión simplificada es 23 menos 12x o, negativo 12x más 23 echemos un vistazo a un ejemplo más queremos simplificar la expresión dada tenemos 12 menos la cantidad 2x más 5. Porque el 2x más 5 está entre paréntesis, estamos restando ambos términos dentro de los paréntesis, una forma de manejar esto es colocar un 1 delante del paréntesis y distribuya un negativo para borrar los paréntesis, tomemos este enfoque para que tengamos 12 y luego, si distribuimos un negativo, tenemos un negativo multiplicado por 2x, que es negativo 2x, lo que nos da menos 2x, y luego tenemos negativo 1 veces positivo 5, que es negativo 5, lo que nos da menos 5, incluso si necesitamos para ver el trabajo extra una vez que colocamos el que está delante del paréntesis, podríamos reescribir esto como 12 más negativo 1 veces la cantidad 2x más 5 y si distribuir el negativo que podemos ver obtendríamos 12 más negativo 2x más negativo 2x es equivalente a menos 2x, y más negativo 5 es equivalente a menos 5 y ahora combinamos los términos similares 12 menos 5 es 7 la expresión se simplifica a 7 menos 2x o negativa 2x más 7 espero que hayas encontrado útil.